¿Qué es el testimonio de los testigos? Sí, pero digamos la base de la construcción está bastante conservada, lo que sí en muchos casos ha habido modificaciones, se han agregado paredes, espacios o se los han modificado, pero ha sido plenamente satisfactorio el acto procesal en cuanto los testigos han podido reconocerlo. En el caso de todo el pabellón de la muerte, donde se habían producido algunos crímenes, ¿cómo permanecían? Sí, es decir, no especificaron los lugares. ¿En el espacio, verdad? Sí, 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 aparte de ello, estuvimos en el lugar donde fue asesinado Torrente, donde estuvo Suter. En fin, pudimos estar en el lugar y nos pudieron dar las explicaciones del caso. Ha quedado claramente establecido el lugar donde es conducido Suter, la enfermería, que en lo que fue la recorrida de la inspección estuvo más a mano, por decirlo de alguna manera, y está en el pasillo central de la cárcel. Luego, en lo que es hoy, la unidad 5, donde están alojados los adultos mayores, era el lugar donde estaban los presos llamados subversivos, que es hacia el fondo, hacia un sector de la derecha, al fondo en la cárcel, el sitio de la derecha. Estaba el chiqui Torrente, donde en la reconstrucción de Torrente, el último lugar que es visto por un testigo, el testigo Costas, es el baño. El baño donde lo estaban, como dijo Costas, moliendo a gomazos. Todo ese pabellón es sacado, o sea, los compañeros de Torrente es sacado y se los tiene hasta cerca de las 6 de la mañana contra un paredón, hoy una cancha de fútbol que hay a la par. Otro testigo sobreviviente señala que el operativo de Torrente estaba directamente conducido por Antonio Buzzi, que estaba presente ahí en un jardín anexo del pabellón, junto al comisario Hidalgo, que era el director del penal. Y cuando, digamos, García, el regente o alcaide de ese momento, da la orden de que Torrente salga, que saliera con lo que tuviera. Y de allí el resto de compañeros de ese pabellón no lo ve más. Esto me pareció muy fundamental, el señalar con claridad los lugares. Y en cuanto al lugar donde se cumplía cautiverio, las mujeres en compañía de niños, fue el lugar más modificado. Está aquí al acceso del portón de ingreso por la calle México, también hacia la derecha. En ese momento, a la par de la Guardia de Prevención de la Penitenciaría, a la par estaban las mujeres, pero en un sitio abierto que ahora ha sido absolutamente modificado, con paredes divisorias y convertido en oficinas de la Dirección General. Gracias. Gracias.